Amigos, pues solamente para saludarlos y para desearles un feliz año nuevo. Acabamos el 2021 e iniciamos el 2022. Que este nuevo año que comienza sea para ustedes de mucha dicha, de bendición. Que todos sus sueños, que todos sus proyectos se realicen. Siempre cuando inicia un año nuevo nos proponemos cosas nuevas. Ojalá que no quedemos en el intento. Y gracias por favorecernos con ese like, con esa reacción, con ese comentario, con esa reproducción que a nosotros nos beneficia mucho. Estamos haciendo y generando contenido todos los días para ustedes. Estamos recorriendo muchos pueblos, varios municipios para que ustedes también, junto con nosotros, conozcan esos bellos lugares llenos de cultura, de historia y de tradición. De verdad que les deseo lo mejor. Y que esta noche recibamos este 2022, pues con la familia. Les deseo todo el amor, la paz del mundo. Y gracias por favorecernos. Y síganse suscribiendo a mi canal de YouTube, Señor del Perdón Huichuco. Y síganme en mi página de Facebook, Señor del Perdón Huichuco. ¡Feliz año nuevo 2022! Su amigo Eduardo Álvarez. ¡Horre!